¡Opera! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Una alegría! ¡Una alegría! ¡Sí se nos vamos! Y esto se está poniendo cada vez más lindo ¡Así que la zapata no! ¡Vamos! 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 ¡Nos muchos años han pasado! ¡Denuéstranos la tarpita! ¡Era mi fin de la vida cuando el pueblo dejaba! ¡Una marina se pegaba reposada la frontera! ¡Era una voz que se hiera en la tierra! ¡Verdad! 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 ¡Verdad, compañero! ¡Tus bolsos arrancados están! ¡Y tu recuerdo se va! ¡Vamos! ¡Escruda! ¡Verdad! 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 Y seguimos con los enganchaditos Para todos los amigos Eso es, eso es, eso es ¡Vamos! ¡Apudo el chamamé! ¡Vamos, amigo, chico! ¡Eva, va! ¡Eva, va! ¡Eva, va! ¡Y que suena, que suena, que suena! ¡Apudo el chamamé! ¡Vamos! ¡Y se escucha esa boca! ¡Y se escucha esa boca! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es lo que salió para mí también! Y como dice... ¡Vamos! 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 y es lo que suena y que dice la cinta de chaval vende y la cinta de chaval vende y brindarle mucho amigo la cinta de chaval vende y el mundo que viste y vende y que vende y vende a la venda la cinta de chaval vende y se escucha la 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 chaval vende ¡Eso! ¡Venta y toca! ¡Venta y toca! ¡Venta y toca! ¡Venta y toca! ¡Vante a un día de los amigos de la calle! ¡Venso! ¡Vamos, lleno y malo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!